Pues muy buenas locos, bienvenidas al canal, bienvenidas chicos y chicas a un nuevo vídeo. Sí, antes que nada estaré diciendo hoy solo, pero ¿dónde te encuentras? Sí, es que sigo en Finlandia, el Hensinki, retransmitiendo la gran final del mundo de Clash of Clans. Yo tenía un videíto preparado para vosotros hoy, pero bueno, por diferentes circunstancias que no voy a entrar, no voy a poder subirlo. Así que no os preocupéis que hoy os quiero traer uno de esos mejores partidos que nos está dejando el Mundial. Ese duelo entre China y Japón que creo que nos ha dejado un ataque sorprendente, sorprendente que quizás empiece a ser moda dentro de Clash of Clans de la mano de ese equipo que todos teníamos ganas de ver, porque ya sabéis que juegan de manera aislada al resto del mundo, el conjunto de China de Supreme BLTX. Así que nada chicos, recordad, mañana la gran final del mundo de Clash of Clans, los horarios no son muy buenos, pero os espero en mi directo aquí en YouTube. Y nada, dicho todo esto, disfrutad de esta guerraza y el castillo en vivo. Vamos a ver, Chihawa atacando Early Attacks con este, wow, la base de China. Ahí lo tenemos, Mave, todo tuyo compañera. Sí, vamos a ver este tipo de diseño, es bastante curiosa la combinación, la disposición de todo, y ojito que el Zeppelin se ha abierto rápidamente, esos globos que eliminan la infierno en múltiple objetivo, los Yetis que han logrado su labor, también los globitos que habían salido de ese Zeppelin, y ahora viene con... ¡No! ¡Misclick! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Misclick de Chihawa! Ha sido el ataque bastante rápido, pero no lo va a poder conseguir, no va a poder quitar el castillo. ¡No! ¡No! Un hilito de vida que se le quedó el castillo a Chihawa. Lástima para el jugador japonés, porque ya se le complica el ataque y de qué manera, eh. Habrá que ver ahora el Rey Bárbaro si puede eliminar esas defensas, esas estructuras laterales y poder avanzar hacia el ayuntamiento, porque ahora el único propósito de Chihawa tiene que ser conseguir dos estrellas. Pues no le queda otra. Eso, ese percante ha sido bastante grave y ahora tendrá que ser el Rey el encargado de hacerlo. Veremos a ver si lo consigue. Salen esqueletos, las ballestras atizando. La Reina Arquera que te extiende por toda la zona lateral, pero ojito que sale del castillo. Menos mal que la Reina Arquera rectificó y ha podido volver hacia la zona del TH. ¡Ay! ¡Qué mala pata! Porque empezar así, la primera, o sea, su guerrita del día de hoy, pues no es nada interesante. ¡Ay, ay, 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 ay! La Reina Arquera que va a caer, que el TH se queda en pie. No me lo puedo creer, pero qué desastre momentáneo por parte de Chihawa. Me preocupa el porcentaje y ojito que se la juega, eh. Ojito que se la juega, monta puercos descendiendo por toda la zona lateral. Tiene que activar la habilidad del centinela, le tira una rabia a la luchadora. Confía en que la heroína sea la encargada de eliminar el ayuntamiento en esta zona lateral de la aldea. Los monta puercos que van descendiendo, pero tiene que conseguir el 50%. Es importantísimo que logre ese porcentaje, porque si no la guerra va a empezar de la peor manera posible. ¡Ay, qué pena, Chihawa! ¡Qué lástima! Ese Skelly Donut tiró las invisibilidades antes que los esqueletos. No me lo puedo creer. ¡Qué pena y qué desastre para Chihawa! 60% le consolan sus compañeros. Y qué pena, qué pena, porque empezar así la guerra es una auténtica lástima, Zolo. El conjunto de China. Habrá que ver ahora cómo ataca. A ver, son fallos que le pueden pasar a cualquiera. Así que vamos a ver qué tal le va al jugador de BLTX. Viene Miao, viene con un ataque bastante... Bueno, 28 Super Duendes, pero bueno, pero bueno, pero China, ¿qué está haciendo? Primer ataque del partido, primer ataque para China. Y su carta de presentación en el Mundial de Clash of Clans es esto. Aceleración y 19 Super Duendes que le quedan. Ah, bueno, juegan mucho los chinos, esto sí que no se lo esperaba nadie. ¿Quién iba a imaginar que alguien iba a ser cabal de meter esos Super Duendes ahí conectando de manera perfecta? Se va a quitar el ayuntamiento, Miao, pero bueno, madre. ¿Cómo empieza la guerra para Supreme? Sí, además que todavía tiene Super Duendes para hacer el funnel a los héroes. Quiere hacer una incursión por la zona del Águila de Artillería. Tiene cinco Super Rompemuros. No, porque ¿pa qué? Rompemuros normales le sirven al jugador Miao para darles el acceso necesario y eliminar esa zona de las infiernos en múltiplo objetivo. Objetivo, ojito que BLTX viene a demostrar por qué está aquí y menudo atacazos esta marca. Madre mía, Miao, señores, Rey Bárbaro tanqueando desde la zona sur. El hechizo de salto es bueno. Esa reina requiera todavía aguantando al igual que el centinela. Titán y de eléctrica de tanqueo. Vamos a ver el lanzatrongo si consigue habilitar el acceso. El hechizo de salto por si acaso. De manera perfectamente ejecutada. Habilidad del centinela que se la está reservando. Quiere aguantar un poquito más. Sale las tropas del castillo y volvió inmunis también las headcanters, Mave. Sí, eso es. Esas cazadoras que van a ayudar a eliminar a los héroes en la zona central. Ojo que la infiernos en único objetivo está tarjeteando a los héroes y está molestando demasiado. Un Rey Bárbaro que va a caer abatido. Mientras que todavía la reina arquera se mantiene con vida y todavía con su habilidad disponible. Ojo, la infiernos en único, ¿eh? Qué daño está haciendo. Congelación de Miao perfecta. Tiene muchos frentes abiertos, pero tiene todos controlados. Precisión absoluta por parte de Miao, pero se le está complicando solo porque la infierno le está dando un dolor de cabeza tremendo. Tal cual. Esa reina arquera en lateral derecho. Ese ave fénix que de repente aparece, pero no va a poder hacer nada. Luchadora que de así hacia la zona norte tratando de alcanzar el monolito. Todo va a depender de ese infierno. Reina arquera, por suerte, que conserva ese unicornio. Qué bien le va a venir a romper la muralla porque consigue recuperar un poquito más de vida. Última congelación gastada en este instante. Ahí está la luchadora. Se quita finalmente ese monolito. 37 segundos. ¡Ay, ay, ay! Va a estar ahí, ahí, ahí. Le queda todavía la reina arquera. No conserva el pangolín con el que seguramente hubiera sido pleno. Ojito, que early attacks todavía no ha dicho su última palabra, ¿eh? Que Hiroya quiere la defensa. Le quedan dos duendes, le quedan dos esbirritos. 24 segundos. Reina arquera que tiene que conservar, tiene que aguantar la habilidad. Fíjate los esqueletos entreteniendo la torre de arqueras. A ver ese... ¡Ay! La explosión de la bomba que le acaba de forzar la habilidad de la reina. 12 segundos. Le infierre el único objetivo que no ha dicho su última palabra tampoco. Le quedan seis, le quedan cinco. Avanza la reina. Esto es defensa. Se quedan 99% BLTX. Bueno, turno para Ayata, que no va a utilizar superboleros. Un ejército que domina la perfección en este caso, cambiando un ejército aéreo. En este caso, cinco superdragones con una caminata invocada de la reina que va a preceder el ataque. Sí, de momento ahí está la reina arquera intentando eliminar al rey bárbaro. La cazadora que es muy buena para eliminarle lo antes posible. Y seguir avanzando por esa zona de las 12. Apertura que es magnífica. Globito de testeo que también es perfecto. Parece que no hay minas en esa zona de la aldea. Ahora sí, destapa una, no. Dos minas que se acaba de quitar Ayata y viene por el otro vertiente. Otra mina más que se quita. Gran testeo que se ha marcado el jugador de Riatax. Sí, porque está perdiendo un poquito de tiempo. Ahora vamos a ver ese cara a cara, ese enfrentamiento frente a ese sabueso de lava. Como tiene mucha vida la reina arquera eliminando todos esos cachorrillos de lava en la zona de arriba. Inventando todavía esa invocación que tiene disponible. La reina arquera que tiene que adentrar hacia el corazón, hacia el núcleo del diseño rival. Ahí está, perfecto aguantamiento. Ahora la va a replegar hacia la zona izquierda. Bueno, no sé yo si querría introducir al Tana hacia el centro. Igual hacia la ira de Artiría donde se conforma con eso. Sobre todo los dragones van a ser los encargados así de tumbar al ayuntamiento. Ahí viene el cara a cara. Esa reina arquera rival que se está resistiendo demasiado. Lo decide congelar, creo que no ha sido buena opción porque no ha servido para nada. Perdí un dragón y un hielo. Sí, así es. Esa congelación que no ha sido buena por parte de Yata se le está complicando un poquito. Parece que únicamente dos dragones son los encargados de eliminar el ayuntamiento. Uno de ellos inmunizado, el otro no. Lo suficiente para batirlo y ahora habrá que ver si el resto de dragones puede llegar hacia el centro de la aldea Rey Bárbaro que también posiciona en la zona lateral. Yata que necesita conseguir el pleno. La reina arquera que destiene hacia la zona inferior. Se ha metido en un compartimento quizás que no quería el jugador de Early Attacks porque se va a quedar ahí encajonada, aunque menos mal que estaba la perforadora para habilitarle el acceso. Sí, vamos a ver cuánto termina esto. Aunque no tiene demasiada buena pinta Early Attacks que parece que le están jugando mal ha pasado los nervios, curioso, ¿no? De los pocos jugadores que ataca con teléfono móvil en algún lugar que con otro dispositivo un poquito de mayor tamaño. Ahí está, luchadora para conectar hacia el centro. Pangolín estuneando en la parte central y una reina arquera. Puntito de perder, tiene que soltar la habilidad ahora misma. Luchadora sufriendo más de la cuenta. Ahí está el estune del Pangolín tratando de revolverse en el centro. Le suelta el escudo encadenado. Se hace de noche en Japón ahora mismo Early Attacks que no da una. Porcentaje bajísimo. ¿Qué quieres que te diga, madre? ¿Esperaba más de este equipo? Es verdad que es pronto para hablar, pero... Pero es que bien los tracentados. Con este ataque que parece que todos están utilizando, 29 superduandes. ¡Guau! Pues ¿qué quieres que te diga, madre? Pero cuando de repente un equipo en la gran final del mundo te sorprende así, el resto de los clanes lo único que pueden hacer es tomar nota y, bueno, pues intentar copiarlos. Ahí está. Aceleración sorprendiendo al mundo. Una vez más, China. Claro, es que este tipo de bases están así preparadas porque nadie jamás en su sano juicio es capaz de imaginar que alguien va a tirar superduandes. Fijaos lo profundo que está el Town Hall. Fijaos lo alejado que está de la zona de despliegue. Pero claro, aceleración y 29 superduandes. Claro, te quitas un montón de espacios en los campamentos llevar tanta cantidad de duendes. Uf, normal, se quedó el almacén. Bueno, como decimos, parece que todo funciona. Otro duendecito de testeo. Claro, es que no hay ni siquiera baiteo porque nadie se hubiera imaginado. Uy, se le pasó la invisibilidad. Perdón, se pasó la aceleración. La invisibilidad es mala. Tiene que rectificar. Uy, se quedó. Dos invisibilidades. Tomba al ayuntamiento. Madre mía, manta el corazón en un puño. Doble invisibilidad. Esqueletos, Tolo. Lleva seis esqueletos, seis hechizos de esqueletos para ir tanqueando absolutamente todo y poder batir la aldea del jugador. Kuma, de todos modos, no lo veo del todo claro. Veremos a ver ahora qué tal le va con ese lanzatroncos. Terremoto para debilitar esa zona del centro de la aldea. El rey bárbaro que se sale. Decide que no quiere adentrarse hacia el núcleo que quiere seguir avanzando por toda la zona lateral. Y eso es una mala noticia porque tiene que batir todo eso. Con la reina arquera y con esa buena habilidad del centinero. Claro, lo acaba de tirar precisamente porque el rey, pero no me lo puedo creer. Ese rey que se enamoró de unos esqueletos. Se queda golpeando la muralla. Rey, por favor, date cuenta. Ahí está. Eliminando lateral izquierdo. Reina arquera tanqueada por los yetis. Esa reina que tiene que aguantar todo lo que pueda. El monolito es lo que más me preocupa en este instante. Lalo desde la zona de las nueve. Sentido antirario. La reina arquera que tiene que forzar la habilidad que es buena también. Intentando eliminar las chotas de los constructores. Desactivando todo. Ahí está ese centinero que se queda un toque. El Lalo, ¿dónde está? ¿Dónde fueron los abuesos? ¿Dónde fueron los globos? Se le hace de noche a China. Manta que no va a conseguir el pleno. A no ser que esa congelación y el hechizo de esqueletos haga un milagro. Ahí, ojito, que tiene todavía la luchadora. Rey bárbaro con el ave fénix para resucitar. ¿Qué le queda? Máde tres ballestas. Una catapulta. ¿Será capaz de alcanzarlo? Ojito que todavía la puede hacer la luchadora que tiene su disco. Le queda una Valkyria y le queda un super bárbaro todavía disponibles para posicionarlos. Donde considere el jugador de BLTX. Es buenos esqueletos tanqueando la ballesta. También la catapulta está siendo tanqueada, pero ojito que la luchadora va a caer. Congelación milimétrica por parte del jugador Manta. Los globos que van llegando hacia las últimas defensas, pero le queda un antiaéreo en la zona lateral. No lo veo, solo es defensa de Kuma. Otra defensa de Early Attacks. Y a ver ahora el porcentaje que consigue es sacar Manta. 83% cada edificio es importante de momento. 0 a 0 en el marcador. Early Attacks están salvando las defensas, la verdad. Sí, así es. Esas defensas de Early Attacks que todavía tiene opciones de cara a poderse llevar la guerra. Menos mal que defienden solo porque si no se les hubiera complicado demasiado. Dos personas que dudan de la capacidad de estos dos equipos. Decirles que cada guerra es un mundo que puede pasar de todo. Ahora igual esta guerra no vemos ni un pleno y luego todas las que queramos. Vamos a ver, en este caso, 7 invisibilidades. Lo que lleva Hiroya, uno de los mejores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué hace Hiroya! ¡Ahí está! ¡Metiendo en el corazón del diseño! ¡Una excavadora en modo Dios! ¡El público lo celebra! ¡Esto es el mundial de Clash of Clans! Solo los mejores del mundo son capaces de hacer algo así. Hiroya, que acaba de sorprender a todos. A ver si consigue quitarse eso sí, el infierno. Hasta aquí, la primera maniobra de Brinzar. ¡Madre mía! ¡Qué estrategias acaba de marcar Hiroya! Sorprendiendo a todo el público. Todo el público ha saltado de asombro de sus asientos porque ha alucinado con esta variante. Veremos a ver ahora si puede culminar esta gran estrategia con un plenito que le dé opciones a su equipo de cara para llevarse la victoria. De momento, el rey bárbaro avanzando por toda la zona lateral. La reina arquera que tiene que llegar a la infierna en múltiplo objetivo. No va nada mal la incursión solo, pero habrá que ver si le saca el valor suficiente como para conseguir las tres estrellas. Sí, el funnel que hizo con esa máquina de asedio fue tremendo. Ahora la luchadora que tiene vía libre para llegar hacia la infierna en múltiplo objetivo del centro. Importantísimo acabar con esa defensa. La reina arquera que tiene que seguir el camino del rey bárbaro. La luna abrazando, abarcando toda la aldea. ¡Qué bonita la invisibilidad de Hiroya! Ahí está la congelación. Llegan los globos intentando alcanzar la zona del ayuntamiento. Aguantando también la habilidad del centinela que la prende en este instante. Luchadora todavía en la zona del medio. Tiene la reina arquera con la habilidad. Señores, esto es un plenazo. Hiroya, por favor, ¿de qué planeta viniste? ¿Qué es esta locura? Haciendo fácil lo difícil el jugador japonés. ¡Qué pleno, señores! Cátedra de Clash of Clans. Está la gente alucinando y no es para menos Maverick. La gente está alucinando. Se les escucha desde aquí. Increíble lo que acaba de hacer Hiroya y ojito que se da la vuelta a la guerra Early Attacks que se pone momentáneamente por delante, obligando a BLTX a hacer un pleno. Solo porque si no, da la vuelta por completo al marcador y remonta algo que era irremontable a priori. Sí, porque es verdad, ¿no? También es cierto que es que Supreme está malgastando oportunidades. O sea, Early Attacks ha empezado fallando dos ataques de manera clamorosa. Dos oportunidades que tenía China para ponerse por ventaja. Es que este detalle ha sido increíble. Es para verlo, Urey, mil veces. Esto se merece vídeo, muchachos. ¿Qué es esto? No es la primera vez que vemos a Hiroya hacer este truco, pero claro, hacerlo en la gran final del mundo tiene mérito cuanto menos. Lo celebraba el japonés. La defensa pues era importante para su equipo y otra vez con los super duendes. Están atacando todo el rato con lo mismo, se acaban de inmartar el ejército aquí en la gran final del mundo. Una combinación que nadie se esperaba. Ven intentando abatir ahora sí a ver si a la tercera va la vencida. También te digo, como intenten hacer este ataque todo el rato y no lo consigan, no es la primera vez que China sorprende al mundo con algo así en una gran final del mundo. Juegan a eso, a hacer un ataque que nadie antes había visto. Pero claro, como hagas esto y no hagas ni un pleno, pues tu sorpresa se va a quedar en desastre. Sí, vamos a ver porque ese almacén está siendo... Sí, de momento vamos a ver si consigue llegar hacia el TH. Tiene todavía 13 super duendes. Que no se le pase la aceleración. Exacto, que no se le pase la aceleración y que sea preciso en la invisibilidad. Ahora sí, ¡uh madre! ¡Qué bonito, Pen, señores! Una vez más tumbando el ayuntamiento el jugador chino. Ahora tiene que rematar la jugada, un ataque híbrido. Fíjense en la cantidad de tropas que lleva. Va a rematar con un mini-Lalun. Lleva a Super Bárbaro atacando uno de los mejores del conjunto chino. Rey Bárbaro con Reinar, que era incursión terrestre con el luchador, perdón, con el centinela. A diferencia del tanque anterior, este me tiene muy buena pinta. Es que es el Alun para rematar una zona y esos Super Bárbaros para otra. ¿Qué quieres que te diga? Esto puede ser otra obra de arte, Mabe. Sí, de momento va todo perfecto. El Rey Bárbaro que se ha adentrado en la zona central. Parecía que se iba a ir por la zona lateral, pero finalmente llegó hacia el mismísimo centro del corazón. Desde el centro de la aldea, ¿no? De Chihawa. Viene ya con el Lalo por la zona de las cuatro. Luchadora que posiciona en esa zona lateral. Eliminando los esqueletos y los globos que se van cayendo poquito a poco. Solo soplador que molesta. Parece que ahora ya no está en la zona de la aldea. Pero fíjate, la catapulta que está arrasando con absolutamente todo. Sí, por tanto, la invisibilidad para acabar con ese monolito. Atención, que todavía le queda la torre infierno en múltiplo objetivo a la parte de arriba. El Rey que se quedó enamorado de la muralla. Ahora con otra, intentando eliminar esa reina arquera arriba. La reina arquera que se reconduce. Ojito, la reina que no tiene la habilidad. Los Yetis tienen que tanquear. Luchadora revolviéndose a la zona norte. Tres congelaciones todavía disponibles. Todo va a depender de lo que ocurra en el lateral izquierdo, zona oeste del diseño. Donde ahí tenemos esa reina arquera que parece que está intentando aguantar comida. La congelación, qué bonito hielo de Penn. El timing es perfecto. Se quita la catapulta. El problema es ese Rey Bárbaro. Ese Rey de la zona norte. Escudo encadenado. Esa reina arquera también entretenida. Luchadora que no, que no va a ser capaz. Acabo de perder la Headhunter. Va a perder toda la salud la luchadora. Han intentado sorprender al mundo. Pero China se va a quedar con otro fail más a sus espaldas. BLTX 6, Early Attacks 7. Remontada de Early Attacks. Ha empezado con dos ataques malos. Consiguió el pleno. Y BLTX que no. Parece que llega a la senda de los plenos. Así que nada, victoria momentánea para Early Attacks. Que depende de sí mismo. A falta de dos ataques para cada lado. ¿Cómo está la guerra solo? Quizás esperaba algo más de BLTX. No sé por qué están haciendo todos el mismo ataque. Si es que no les está yendo nada bien además. Cierto, ¿no? Es verdad que quieras sorprender. Está interesante, ¿no? Que contra este tipo de bases. Bueno, quieres hacer esta estrategia que tenía reservada. Un diseño anti tres estrellas. Totalmente asimétrico. La opción planteada por Ben. Se viene con qué? Con un 2 por 1. Quiere Ballesta. Quiere también el Castillo. Solo Castillo más bien. Ahora sí. Ahí está. Porcelos que se había tardado un poquito más en tirar. Para eliminar esa infierno. Se quiere quitar Ballesta. 3 por 1. Finalmente de Cuba. De momento no. ¡Oh! Falló la invisibilidad. Se le queda el infierno. Ojito que Pain defiende. Era importantísimo cuadrar bien milimétricamente el hechizo. Los nervios de Early Attack se están manifestando. Sí, la verdad es que los dos es Kelly que han intentado. Los dos no les han salido del todo bien. Hay que tener mucha precisión. Y los nervios puede hacer que un cuadradito pues te invisibilice, ¿no? Una infierno en este caso. Así que nada. Vamos a ver si Kuma puede solventar el pequeño percance. Tratando de alcanzar a ver qué consigue valor. Qué valor consigue sacarles a Reina Arquera. A puntito de caer también la torre. Perdón, la Reina Arquera. El rival se mantiene en pie. Reina Arquera que se sale del rango. Ah, bueno. Reina Arquera con ese unicornio. Está teniendo suerte. La congelación del golem de hielo. El timing perfecto. Reina que va a tumbar la catapulta. Zona de las nueve. En la luna avanzando. Sentido antierario. Ese Zeppelin que tiene que tumbar al ayuntamiento. Madre mía, qué valor les han huesos con este hielo. Ese Zeppelin tratando de alcanzar el Town Hall. Queda todavía ese infierno en el centro que puede ser un quebradero de cabeza, ¿no? Sí, ese infierno que tenía que haber caído abatida con el Skelly. No ha podido ser. Pero ojito con la Reina Arquera que todavía sigue con vida. Gracias al unicornio que le está reponiendo por completo. Toda su salud. Viene con los globos por toda la zona lateral. Ojo que la infierno está tocada. Si lleva ese globo podía batirla. Pero va a ser que no. Le tocará a la Reina Arquera si es que accede hacia el centro. Es que se ha recuperado la salud. De repente está completamente llena de salud. Ahí está. Última congelación para Kuma. Tratando de remontar el error inicial. Igual era un suaje anticipado. Igual esto es pleno. Le queda al infierno. Reina Arquera que tiene que volver a recobrar toda su salud. Importante eso sí que caiga el mololito. El centinela ayudando. Ojo que sí, que sí, que sí, que sí. 36 segundos para Kuma. Early Attacks le da la vuelta. Se le va a quedar la infierno. Tiene la Reina Arquera. Señores, Early Attacks lo convierte. Kuma lo celebra. Plenazo por parte de Japón. Ahora sí, golpe en la mesa de Early Attacks. Están confiando a ciegas casi en este ejército. ¿Por qué no les está dando resultados? Bueno, intentando. Ahí lo tenemos al que fue campeón del mundo. 2019, hace ya unos cuantos años atrás. El que fue MVP también de aquel mundial. Otra aceleración más para tratar de eliminar ese almacén de oro. No lo veo del todo claro. Pero claro, es que ya después de los dos fails, ¿qué quieres que te diga? Empiezo a dudar, madre. Es que aparte pierden muchísimo tiempo en esta variante con los superduendes. Ahí van poquito a poco llegando. Normalmente se suele hacer en simultáneo, ¿no? Con el SWI, ¿qué vas a hacer por otra zona de la aldea? Pero también no te la quieres jugar porque si no tiras el THQ, de momento bien posicionada la invisibilidad, va a poder batir el ayuntamiento. Y ahora habrá que esperar a ver hacia dónde quiere introducir ahora el SWI, que viene por la zona norte. Ahí está. Cueto Zeppelin con Yetis para eliminar la inferna multiprojetiva de la zona de la izquierda. Eso así es que se quedan enamorados de la muralla. Se le van, se le van, se le van los Yetis enamorados del castillo. Esto es un desastre para Wey. Los Yetis cambian de target. Este infierno multiprojetivo se le ha quedado en pie. La mufa es real. La mufa que le acabamos de meter a su primble LTEX es tremenda. Imposible, creo yo, la remontada del conjunto chino. Parece que están farmeando. Os leía por ahí por el chat. Farmeando con duendes. También ocurre una cosa. Y es que si ahora mismo esta estrategia que has intentado utilizar para sorprender al mundo no te sale y el rival está prendiendo, mañana cuando se enfrenten a Trey Gaming va a ver todo baiteos. Pero igual eso es lo que buscan, que el rival de mañana les haga baiteos en el TH porque están utilizando Super Duendes. No se desvoreí también estas opciones de utilizar todo ese mismo ejercito porque ya da mucho que pensar al clan de la próxima guerra. De momento no va del todo mal, solo está el rey en la zona central. La luchadora que viene por toda la zona lateral de la aldea, Reina Arquera, que dispone de su habilidad. Pero es que le queda el monolito en la zona inferior. Queda mucho todavía en pie en el campo de batalla. Sin duda está el luchador que va a tener que reservar su habilidad hasta el momento justo. El hechizo de esqueletos que es bueno. Tratando de entretener ese monolito que de momento no tarjetea ninguno de los héroes. Ese rey bárbaro intentando eliminar la reina Arquera. Y ojito que le va a quitar la mitad de la salud a esa reina que se va a quedar. Si a un toque le va a venir fenomenal parar a la resurrección de un ataque que parecía que iba a ser fail. Ojito que la contramufa también es real. Que la contramufa puede darse la vuelta. Le queda la luchadora. Le queda la reina con la habilidad. Pero bueno, pero bueno. ¿De dónde salió Wade? Por algo fue campeón del mundo. Acaba de remontar un ataque que no pintaba nada bien. Esto es pleno de Wade. Tres estrellas para China. Silenciando a todos los que estábamos dudando de ellos. Vamos a ver qué tal. Niarome atacando con que nada más y nada menos que una caminata de la reina. Ocho cerdos, ocho montapuercos, veintisiete súper bárbaros. Es el momento para que China demuestre una vez más de qué pasta están hechas sus bases. Además son bases curiosas, ¿no? No tienen un diseño muy específico. Están ahí en remedio de anti-2, anti-3. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va Niarome. Ve que viene con esa caminata por toda la zona lateral. Los súper bárbaros que también están eliminando esas defensas exteriores. Unas defensas que tienen fácil acceso y que pueden eliminar fácilmente esos barbaritos. Mientras que la reina arquera parece que tiene que llegar hacia la zona del ayuntamiento. Sí, momento cara a cara con ese rey bárbaro. Aquí está, las Headhunter, o más bien dicho, las Headhunter eliminando al rey enemigo. Esa lanza ya más limpiando el lateral derecho. Ojo que puede haber Baiteo, tiene que tirar un par de globitos más. Pero está preparado y menos mal. Ese globo destapando la bomba aérea. Se había comido un par, esa sanadora sufriendo más de la cuenta. Niarome tratando de alcanzar el ayuntamiento. Se le empieza a poner un poquito cuesta arriba. Ojito al DPS. Hay mucho daño. Le fuerza la habilidad. Ay, 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 la Tornado. Este es el milagro que necesita Supreme. Reina que se queda sin habilidad. Y ahora que esto está de infarto. Vamos a ver el rey bárbaro si le puede hacer la limpieza. Porque tiene que ser la reina arquera la encargada de batir el TH. La apertura por esa zona superior. La coge el rey bárbaro. Se va para la derecha igual, ¿eh? Y la reina quiera. Ojito que se desvía. Ay, 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 que se le desvía. Se le queda al TH en pie al jugador de BLTX. Y a ver ahora cómo gestiona esto Zolo porque lo tiene complicado. Pero qué desastre. El ayuntamiento en pie intentando la defensa. No, la reina dio la vuelta. Resucita el ataque. Pero qué es esto que ven mis ojos. Niarome, no, 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 no. Un hilito de vida. Zolo tiene que congelar con eso. No, no hace falta ni congelar bombitas. Lo logra. Elimina el TH. Mientras que sigue el ataque en toda la zona lateral del disco. La luchadora que es bueno. Tiene que intentar eliminar el monolito de esa zona lateral de la aldea. Pero parece que no lo va a lograr Zolo. Es defensa de BLTX. Madre mía, cómo está el partido pendiendo a Donilo. Apuntito estuvo en el One Star. Increíble lo que acaba de conseguir. Se ven cómo está la guerra. Queríamos emoción. Pues aquí la tenemos. Niarome fallando. El último ataque jugando con nuestros corazones. En un ataque de infarto. Yo la verdad es que no sé cuántas veces he pensado que era pleque, que era que tumbaba el ayuntamiento. Luego parecía que no, luego parecía que sí. Madre mía. Sí, la verdad es que no se sabía muy bien lo que iba a hacer. Pero finalmente lo logró. Y hoy es un buen porcentaje. Habrá que ver ahora, pero como haga pleno BLTX Zolo, se lleva a la guerra. Claro. Increíble. Es que el porcentaje, recordemos que Early Attacks lo tiene muy inferior. Muy inferior. Al conjunto de Supreme. Va a ser una mutua épica. Se ha puesto bonito, ¿eh? Se ha puesto bonito. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que sí. Vamos a ver qué ocurre. Ahora veremos todo actualizado. Ahora veremos todo, señores. Todavía la dar la vuelta sería histórico. Vamos a ver a Seven. Bueno, sí. No. No. Sí, lleva aceleración, ¿eh? Bueno, lleva aceleración, pero no lleva atrás. Ay, cómo que no. Ay, está que sí. Cómo que no. Ahí está. Último ataque del partido. Encima, en este caso, los almacenes están mejor. Porque, claro, tiene línea recta. Vienen los superduendes tratando de alcanzar la invisibilidad que llega en el último segundo. Perfecto. Seven conectando. Se va a quitar el downhole. Adiós al ayuntamiento. Es el todo o nada. Necesita en pleno y sería victoria para China. Sí, vamos a ver si puede lograrlo. Seven, por la zona de las 12, en lanzatroncos, eliminando toda esa zona superior. Terremotos. Marca de la casa por parte del conjunto chino para intentar debilitar esa zona central. Y la reina arquera que accede también hacia ese compartimento. Parecía que se iba a ir. Retorcedió, volvió y ahora sí que está dispuesta a adentrarse hacia el centro de la aldea. Ojoito que el rey bárbaro también va camino perfecto para los héroes. Para que puedan seguir avanzando, para que puedan eliminar todas esas defensas centrales. Ballestas que atizan por ambos lados. Doble inferna en múltiple objetivo. Madre mía. Pero la idea está siendo maravillosa. Sí, lo que no sé es por qué no decidió tirar la habilidad del centileno un poquito antes. Estaba reservando. Ahí están los yetis, ahora sí son inmunes. Se quita la primera de las infierno. El rey bárbaro tanqueando esa infierno que termina cayendo el rey. Así que vamos a ver la reina. Ojoito los teslas. Lateral izquierdo. Reina que tiene que seguir avanzando. Los yetis tumbando también los teslas. Terremoto para encadenar ahora el escudo de la luchadora. Pero qué tremendo ataque de Seven. Fíjate ese sabueso de lava con un minilalón. Cayó que cayó la luchadora. Le queda todavía la suya con una habilidad disponible. Una invisibilidad todavía. Catapulta en el lateral derecho. Esto todavía no se puede decir. No se puede saber hacia qué lado se decanta la balanza. Quedan tres hechizos. Sí, vamos a ver porque todavía tiene a la luchadora comida ese disco. Que va a ser la clave para poder conseguir el pleno. No, la invisibilidad que es maravillosa para que ese monolito no golpee. Sobre todo a la heroína, esa luchadora que se mantiene todavía comida. Le queda únicamente en la zona de las tres. Ojoito solo que esto puede ser pleno y victoria para BLTX. Le queda un hielo. Los esqueletos que son buenos. La catapulta que golpea a la reina arquera. A pesar de tener los esqueletos. Pero le da igual porque tiene el disco de la luchadora. Es pleno y victoria para el conjunto de China. Da la vuelta a la guerra solo. Yo me lo puedo creer. El último ataque del partido. China, China. El conjunto de Supreme se acaba de proclamar ganador de este partido. Acaban de ganar en el último chance. Solo han tenido que hacer un último pleno. Y ahí está. Triple y victoria para BLTX. Salzan con la victoria frente a unas reatas que yo creo que debe estar perplejo. Sin entender cómo es posible que se les haya escapado este encuentro.